queridas costureritas y varones amantes de la costura que útil el vídeo de hoy tal vez lo vieron pero siempre viene bien repasar mi nombre es fabiana marquezini y con ustedes trucos de costura que facilitarán tu vida y este vídeo te va a facilitar todo en el amor en el dinero y no la verdad que no pero si te lo va a facilitar en la costura así que comenzamos con el trabajo número uno y si aprendemos a colocar correctamente un vivo en los escotes vamos a poder lograr prendas en su totalidad y yo sé que esto realmente muy pedido qué es lo que vamos a hacer entonces para poder hacer un vivo al tono o como éste en contraste lo primero que tenemos que tener es esta tela utilizar alguna tela de punto como un rip un modal un jersey y cortar una tira con este ancho por el contorno del cuello en este caso que tenemos que hacer enfrentar el derecho de nuestra tira con el revés de la prenda hacer coincidir los bordes ir cosiendo con costura recta pero fíjense que hay que ir estirando solamente la tira y no la prenda pero alto volvamos al principio porque hay que iniciar con un pequeño doblez de un centímetro para que es esto para que al llegar al final de nuestro trabajo se crucen y queden perfectos la idea es tirar un centímetro cada cuatro una vez que llegamos al final lo encimamos un centímetro lo cortamos y me va a quedar de esta manera nos va a quedar así el escote el derecho de la prenda se asoma el vivo que pusimos y vamos a realizar un doblez y otro doblez pero lo vamos a ver despacito porque porque yo quiero que del derecho me quede en el futuro una costura muy al borde y del revés fíjense que conviene poner el hilo de un color y otro si fuera en este caso porque atrás si ponemos el fucsia nos va a quedar ahí esa puntada prácticamente invisible como logramos eso vamos a repetir entonces el doblez lo más importante es haber cortado la tira de 4 que ya hablamos de eso y luego de esto vamos a realizar el doblez de un centímetro si hicimos todo bien justo borde con borde y luego nuevamente otro tapando la costura anterior esto es muy importante tapando la costura anterior perdón de esta manera vamos a pasar enseguida una costura por el borde pero primero miren el final ya hilvaneo una parte hacemos el doblez volvemos a hacer un doblez yo esto a veces lo hago hasta mano este pedacito porque a veces se escapa y ahí me va a quedar entonces la continuación del escote el hilván viene por lo que yo le llamo el borde de precipicio si o si hagan un hilván para que tape la costura hecha a máquina donde vamos a coser y ahora si el borde del precipicio fíjense costura recta muy muy al borde esto se rompe cuando se lo ponen en la cabeza no de ninguna manera queda perfectamente bien bueno felicitaciones vamos con el truco número 2 y si tienen que coser una tela muy muy delgada bien les recomiendo empezar con cualquier trozo de tela que ustedes tengan doblado lo que sea vamos a empezar entonces a realizar una costura este no va a servir y ahora si colocamos la verdadera tela esa tela que si nosotros empezaríamos con tan delgadita se iría para abajo para esa abertura que tiene la máquina seguramente alguna vez les pasó levantamos ahora siempre esa tela e iniciamos la costura con un atraque que hace esto que la tela siga perfectamente derecha no se doble no se frunza y lo podemos hacer en forma prolija por supuesto cortamos esa unión y hacemos de cuenta que por acá no pasó nada les gustó vamos con el truco número 3 y si tienen overlock una de las cosas más lindas es esconder esta colita que queda atrás es anudarla es sujetarla para que no se des cosa lo que estemos haciendo miren lo que vamos a hacer avanzamos dos o tres centímetros levantamos el prensa tela y giramos esa colita es excedente sobre nuestra misma costura es decir que el nudo se va a producir porque va a ser cosido por lo mismo que estamos haciendo y fíjense que ahí mismo la cuchilla lo corto que es lo que obtenemos básicamente es como si fuera un nudo porque están las dos costuras juntas de esta manera no vamos a tener agujerito en nuestras prendas seguimos con el número 4 y levante la mano la persona que le pasó esto estoy casi segura que lo van a levantar un montón porque porque puede pasar que al terminar de coser abro para que puedan ver la parte inferior voy a sacar la costura y salen cuatro hilos y presten atención que abajo ahí en el portabobina no se ve el hilo fucsia el hilo fucsia en este caso es el de arriba salen cuatro hilos porque es esto hay algo que hemos hecho mal y por más que tire y tire no va a salir y como digo yo el milagro no va a ocurrir vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para evitar estos dolores de cabeza por empezar vamos a buscar la palanca tira hilo que es esta que está ahí que lo que hace obviamente tirar el hilo entonces cuando la dejamos arriba ahora si están viendo ahí el hilo fucsia que antes no se veía y esto me va a hacer que puedan salir dos hilos a partir de ahora que sacamos como conclusión que levantamos la palanca tira hilo y que siempre antes de cortar y separar nuestra prenda y nuestro hilo debe quedar lo máximo de altura posible y así solucionamos muchos problemas trabajo número 5 y llegó el turno de este tipo de cordón que es un cordón más angosto que dos centímetros y que también se utiliza para breteles para cosas delgadas y que lo vamos a ver en tela plana por supuesto que tenemos que hacer buscar la orilla doblar 90 grados 90 grados con respecto a la misma orilla anteriormente medimos más o menos lo que necesitamos y vamos a cortar por ese doblez que se formó que es lo que estamos logrando acá una tela al 10 es decir un sector de tela que antes no cedía ahora sí va a ceder se va a estirar porque porque lo necesitamos para estos breteles tan delgados o en este caso un cordón que es lo que vamos a hacer ahora cortar una tira puede ser de 4 centímetros o la verdad que les recomiendo de 6 una vez entonces que ya lo hemos cortado lo vamos a doblar justo por su mitad y vamos a colocar y aplastar por supuesto con el prensa tela y coser a un centímetro o tal vez a veces un poquito menos pero para empezar prueben con un centímetro de ancho desde el borde del pie hasta la costura y una vez que lo tenemos vamos a cortar 23 milímetros más alejado y muchos se preguntarán cómo vamos a dar vuelta a esto lo vamos a hacer en forma casera en algo que podemos llegar a tener en nuestro hogar una aguja que sea gruesa como para coser lana vamos a pasar algo bien firme como es este hilo de bordar formamos un aro y lo que sobra lo que sobra por eso es cortito porque en realidad no es para coser sino para pasar y formar un nudo lo vamos a tirar y ahí queda bien anudado y justo presten atención que vamos a colocar el ojo de la aguja y ahí comenzamos a deslizar nuestro bretel o nuestro cordón esta es la parte más difícil una vez que ya empezó el primer pedacito de 1 o 2 centímetros el resto es bastante sencillo de dar vuelta sencillo dependiendo la tela si uno lo hace en raso es mucho más fácil que en alguna otra tela un poquitito más dificultoso cómo vamos a terminar esto se asoma la aguja por el extremo y terminamos entonces de voltear todo nuestro trabajo fíjense con qué facilidad podemos realizar repito breteles o cordones que sean menor en su ancho a dos centímetros genial tienen fuerzas bueno genial porque vamos a continuar con el truco número 6 y vamos a ver cómo realizar un aplique les recomiendo la tela por ejemplo gabardina que es muy gruesa sobre otra también que sea firme y entre tela en la parte de atrás si es necesario otra cosa que les recomiendo esta entre tela que se llama termo adhesiva doble faz porque porque me facilita pegarlo a mi prenda si no lo tienen lo pueden reemplazar directamente por lo que se llaman parches o los pitucones que también vienen termo adhesivos y si no bueno y van a lo en el caso que lo tengan lo vamos a pegar con y ahora sí comenzamos vamos a realizar dos costuras la primera por supuesto en el borde debemos pasar una primera costura de zig zag pero que sea tupida y angosta clavamos en el vértice giramos y seguimos la costura hay que ir acomodando para que no quede un espacio sin ningún tipo de costura y zig zag sobre todo en este que tiene un contraste de color por ejemplo cuando llego a esta esquina clavo afuera porque voy a clavar afuera porque yo sé que ahora va a empezar a hacer el zig zag para adentro y me va a tomar todo mi bordado fíjense que otra vez yo dejó el pinchado ahí afuera y volvemos a hacerlo fíjense ahí ven que quedó todo cubierto les recomiendo empezar por algo con ángulos rectos para iniciarse y practicar es mucho más fácil que por supuesto una curva una vez que tenemos terminada toda nuestra primera vuelta vamos a realizar la segunda y última debemos pasar otra costura zig zag por supuesto pero presten atención que sea más ancha que la anterior y más tupida que la anterior de esta manera va a quedar realmente un cordón y va a hacer que nuestro aplique sea de una alta calidad así que pueden escribir lo que quieran sobre lo que quieran pero recuerden que les recomiendo tela plana sino van a lograr muchas ondas que no es agradable a la vista genial continuamos con el truco número 7 y qué pasa cuando tenemos que coser cuero a veces la máquina no avanza y se traba están viendo algo ahí y no puede ser que no lo vean porque en realidad lo que coloque es aceite muy muy poquitito aceite y con ayuda de algo como este elemento a mí me gusta mucho este método pasar un poco de este de este aceite adelante de la costura y vamos a lograr que se deslice con total comodidad obviamente que después lo tenemos que limpiar con algún papel absorbente como esta servilleta así que nos sirve para todo por supuesto tiene que ser un cuero como este que no vaya a absorber y después les voy a dar otro hay muchas maneras vamos a ver solamente dos en el día de hoy esta que es una cinta acá en argentina se llama cinta de pintor en otros lados cinta carrocero y lo que vamos a hacer es sobre el pie que vamos a utilizar pegarlo en su parte posterior cortamos una pieza lo pegamos y lo amoldamos a todo el pie y también le hacemos una abertura esto facilita facilita un poco no es lo que a mí más me gusta no es el que prefiero prefiero el primer método pero bueno como saben hay gustos para todo así que espero que les sirva alguno de los dos seguro les va a resultar truco número 8 y lo que vamos a ver ahora es como matelasear algo pero para tapicería lo primero es seleccionar la tela que ustedes quieran y cortar la forma con por supuesto un poquitito de margen de costura en este caso con un jabón le marqué cuadrados y qué vamos a hacer para que pueda ser mullido tres capas vamos a tener por un lado la elección que nosotros tenemos para la tapicería debajo goma espuma muy angostita de 05 no más de ancho y otra tela que va a ser para forro pero lo importante es que la última sea mucho más grande para trabajar tranquilos y que no nos vaya a quedar chico una vez entonces que ya lo tenemos lo sujetamos y nos vamos a nuestra máquina de coser decidí hacerle costura recta puede ser porque no zig zag y por supuesto el atraque en todos los extremos les recomiendo primero hacer una cruz es decir la costura del centro y en forma perpendicular la costura del otro centro en la que me refiero en forma perpendicular para qué es esto para que no se vayan formando arrugas pliegues y nos quede todo estirado una vez que tenemos el centro vamos a ir haciendo la de los laterales ahí tenemos entonces las dos centrales para un lado para el otro y de esta manera vamos a manejarnos haciendo todos los cuadrados que tenemos que hacer recortar eso que habíamos hecho que el forro era más grande del lado del revés vamos a verlo de esta manera y del lado del derecho les recomiendo un zig zag en el contorno para que quede todo asegurado genial el truco número 9 cómo colocar el elástico en la cintura de un pantalón o de una pollera lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro contorno de cintura cortar el elástico coserlo en forma de círculo y dividirlo en cuatro partes iguales lo mismo hacemos donde lo vamos a aplicar ya sea pantalón o pollera es decir lo dividimos en este caso el pantalón en cuatro partes iguales luego hago coincidir esos cuartos el elástico tendría que ser más chico que la prenda pero lo vamos a colocar por dentro revés con revés y ahora nos vamos a nuestra máquina de coser fíjense que vamos a ir tensando el elástico pero el elástico no lo puso en el borde sino unos dos milímetros más adentro para que después no se asome y lo vamos a unir con una costura zig zag nos queda de esta manera unos milímetros más abajo que el borde en este caso del pantalón qué es lo que hacemos envolvemos el elástico tapamos y lo vamos sujetando con alfileres siempre en las uniones de costura y después en el centro pueden ir banar lo pero también pueden sujetarlo con más alfileres aún tiene que quedar estirada la cintura no puede quedar con pliegues o virlada es así tensa y ahí vamos a coser no puede quedar diagonales y cosas extrañas cosemos entonces con una costura recta paramos cuando viene el alfiler lo retiramos tensamos nuevamente nuestro trabajo asegurándonos que no esté virlado repito soy pesado pero si no esto se va a ver muy feo y así tenemos terminada nuestra cintura y el último el número 10 y más que un truco es un consejo les recomiendo mantener su máquina al máximo en la limpieza esto hace que las sumatorias de cosas bien hechas faciliten nuestro trabajo y les recomiendo también leer el manual de instrucciones no son millones de manuales quieran lo pónganse a leer dejen la tele dejen el celular y lean un poquito que siempre va a venir bien para que para saltar de felicidad cuando todo coincida y todo esté en su lugar disfruten el proceso más que terminado en los trabajos son lindos en el proceso un abrazo gigante y recuerden que cosiendo aprendo nada